La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Santos de los Últimos Días En la primera parte veíamos que en los 1 a 1 las acciones individuales nos ganaban, nos esperaban con máxima facilidad y no éramos capaces de tener el balón. y ellos pues era una carrera constante. Mantuvimos el resultado en parte a ceros en la primera parte, pero después sin nada de peligro, un desviste clamoroso en defensa, pues los hizo el 0-1 después ya se contará cuenta con la presa. O sea, vas dentro de ellos y vas peleando contra un equipo que lleva 13 horas encajados y es muy difícil. Determinante ese error en la segunda parte, porque con todo en la primera parte no había... No, no, ellos manejaron el partido, sin gracia lo dijimos, que tampoco habían llevado a puerta y no habían tenido ningún peligro. Nosotros tampoco, vamos, pero bueno, más o menos, obviamente se era muy similar. Si hubo el CESP se llevaban ellos y nosotros... Yo por lo menos veía cierto peligro porque ellos manejaban el balón y nos superaban las líneas con facilidad, pero sin tener perdido, pero nada más entré en la segunda parte. Ese fallísimo... no sé, no sé, no sé qué estaba haciendo. Los ganas perdon facilidades, pues... Yo creo que Diego se precipita al hacer penalti. Es un desastre, es una cuadra desastrosa. Que además si llega al minuto 80, cuando hay facila muscular, pues bueno, no se puede entender. Pero cuando es nada más empezar el partido, es una falta de atención brutal, pero bueno, es lo que hay. No, 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 no tenemos que empezar en ellos y no empezar en las delante. Claro. Estoy partiendo con tu 46. Sí, afortunadamente además para... Para nuestro interés, ¿no? Es verdad que fue clave. Salimos en el vestuario fuertes y en una acción de penalti, pues... Nos pusimos por delante que es algo que ha ocurrido mucho este año y... Y que cuando lo hacemos, pues es complicado luego meternos mano. Me... Ellos lo hicieron muy bien en la primera parte e... Incluso después del gol, bueno, pues es verdad que teníamos más control y... Y el equipo se impuso en la segunda parte. Pienso que hemos... Hemos sido mejores. Ya el segundo gol y la lesión del compañero, pues... Eh... Tampoco y... Y era una... Era una situación de... De mucha ventaja. Entonces... Bueno, tampoco era cuestión de hacer sangre. Y más a un equipo como este, que siempre va al frente, que... Que es gente espectacular. Un entrenador que... Que lo deja todo. Y unos futbolistas que también se entregan a muerte. Pero... Bueno, nosotros luchamos también por nuestros objetivos y es ganar. Y es lo que nos consiguen. Gracias.